Estamos con Antonio Jesús Reina y Pedro Madera, los últimos protagonistas de la entrevista que versaba sobre los nuevos retos del turismo rural en Andalucía. Os voy a pedir tres conclusiones de vuestra conversación, alguna apreciación sobre el Congreso, qué os está pareciendo y creemos que la parte de networking igual es la más adecuada para que invitéis a otra gente que no ha venido este año porque deberían venir a Coetur. Bueno, yo por mi parte siempre es un placer venir, es el segundo año que vengo, encuentro amigos, empresarios que están en el sector y esta vez me ha encantado ver cómo en la parte de administración hay gente que tiene sensibilidad con las necesidades que tienen de los medios de comunicación y esto ya me parece fundamental. Ahora el reto es que esas necesidades que nosotros tenemos se vayan filtrando desde la gente pensante, que veo que tiene las ideas muy claras, al último eslabón, que es la persona esta que está en la oficina de turismo y a la que nos tiene que proporcionar ayuda rápida para producir reportajes y contenidos de interés. Esto ya me parece suficiente y luego por otro lado en lo referente al ambiente es que me parece agradable, la gente hay un intercambio de contenidos, de tarjetas que por encima, además de un modo muy real, no se habla ni de flagship, ni de chamis ni de palabras en inglés que la gente no entiende, sino que se hablan de necesidades. La gente te dice cómo puedo capturar turismo inglés o cómo puedo traer aficionados a ver aves o al turismo ecuestre o al turismo, creo que es como una buena thinking tank, que dirían los modernos, sobre nuevas tendencias y nuevas necesidades. Y eso ya creo que justifica la visita, la participación y luego además que los organizadores lo hacen muy bien. Bueno, yo por mi parte estoy muy agradecido de que Cohetour este año se haya celebrado en Andalucía, aquí en este sitio tan maravilloso de Granada. Por nuestra parte entendemos que este tipo de congresos, mucho más allá del valor que le puedas ver en este momento puntual de hoy, es algo que como el buen vino se asienta y va haciendo cuerpo. Es muy importante y como conclusión quizás de la charla que he mantenido con Pedro, está en ese proceso de cambio ineludible al que el turismo rural en Andalucía tiene que hacer frente. Desde la Administración lo tenemos muy claro, tenemos el camino muy claro abierto, tenemos una plataforma ya establecida a nivel de planificación, lo ha comentado antes nuestro delegado, y a nivel del empresariado tenemos que seguir educándole, enseñándole de que estamos para trabajar para ellos, que no tenemos sentido sin ellos y que realmente este tipo de congresos, como digo, más allá de lo que podamos hacer hoy o no, que es muy importante ese networking que hablaba Pedro, ese intercambio de tarjetas, esa posibilidad de contacto para generar buen contenido, hacer estrategias de inbound marketing y todo esto, ya digo, para nosotros yo creo que la digestión de todo esto va a fructificar en Andalucía y nos va a permitir enseñar ese diente que hablaba en la charla, como un nicho de cúmulo de productos que es el interior de Andalucía y que nos va a permitir éxito sin ninguna duda. Y ahora os voy a hacer una trampa. ¿Qué creéis que se debería tratar el año que viene? Yo creo, estamos en las primeras ponencias, pero yo creo que es fundamental casos reales. Creo que hay que copiar el modelo de los máster a este tipo de congresos. Casos reales de éxito y de fracaso. Que el fracaso se deje de ver como un problema, sino como el principio de un éxito. Es decir, incluso con nombres, con tal, oiga, ¿usted por qué? Yo creo que hay que darle un pragmatismo mayor porque eso ayuda mucho a la gente. Yo creo que al final toda la capacidad que tenemos de producir rutas, productos, o que tenemos de generar reportajes y contenidos en cualquiera de medios, por internet, en prensa escrita, en prensa digital o en radio, creo que se tiene que plasmar en una realidad que el empresario y las instituciones se vean reflejado. O sea, ¿por qué funciona la ruta al tempranillo y no funciona otra ruta? Ah, pues porque sí. ¿O por qué no funciona? ¿Por qué el vandalismo es un problema en el señor que pica los azulejos? Pues a lo mejor hay que dar una collejilla al señor que pica los azulejos de una ruta y eso hay que ponerlo en valor. Señalizaciones, integración de los productos en los medios digitales, atracción de medios extranjeros, que al final sigue siendo como el gran reto. Mejora, por ejemplo, del inglés en uno de los establecimientos. Esto hay que convertirlo en una realidad y eso hay que enseñar a la gente a ver la violencia que supone el no funcionar. En el fondo es una violencia, es crisis en el sentido un poco más griego de la palabra, crisis como cambio. Y esos cambios veo, yo creo que la tecnología va tan rápida, tan rápida, tan rápida, que la realidad hay que transformarla al mismo tiempo, porque es que si no te vas a quedar en diez años. Eso es, pues es cierto, es que si no, cambios, cambios. Revolución y a muchas revoluciones. Yo creo que podría ser un buen tema, es decir, analizar qué ha ocurrido en 2016 y qué retos se podrían poner como horizonte, cómo va evolucionando eso y hacia dónde vamos. Porque en 2017 seguramente el horizonte ya habrá cambiado de nuestra vista. Como decía Pedro, la formación, es decir, que la gente entienda que estar en el turismo, en el turismo rural, ya no es algo que se puede hacer de puertas hacia adentro, sino que es algo que hay que hacer forzosamente de puertas hacia afuera y que hay que trabajarlo en esa línea. Y además yo creo que es buen momento ahora porque es momento de crecimiento. Es decir, yo creo que los años de crisis han servido para que caigan los negocios que no estaban bien estructurados y ahora que hay como un relanzamiento de todo es cuando hay que aprovechar y decir, no, los beneficios, los ingresos, no deben de quedarse solo como una cuestión cuantitativa de dinero, sino decir, no, parte de estos beneficios que son evidentes están logrando, transformarlos en nuevas estructuras, nuevas ideas, adaptaciones tecnológicas para beneficiarnos para el 18, 19 y 20, que a lo mejor no son tan buenos y ya va a haber otras necesidades en el mercado, creo yo. Pues yo creo que hemos conseguido el lema del año que viene y podría andar por revolucionemos el turismo rural. Yo me veo ya motinado en algún sitio como este maravilloso y haciendo la revolución, pero con buena comida y buen vino. Esto es fundamental. La climatología ya en sitios como este se da por descontado. Bueno, pues muchas gracias.